Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este caso os quiero hablar de Lumia. Lumia, que seguramente muchos de vosotros no habéis oído hablar de ella, pero es una Ledger 2 que combina dos de las narrativas más potentes del momento y que si me preguntáis a mí, sinceramente, pienso que van a ser de los dos desencadenantes de cara al próximo Bullrun que todos estamos esperando. Por un lado estaríamos hablando de los Real World Assets, es decir, de los activos del mundo real y la tokenización de los mismos, por ejemplo, si queremos relacionar edificios, compra de viviendas, venta, etcétera, con la blockchain y asimismo tenemos la tecnología de PIN que tanto de moda ha estado últimamente y que hemos visto algunos cerdos, etcétera, etcétera y que ambas pues serían de las que más en principio van a mover de volumen en los próximos años. Por lo menos eso es lo que se está especulando últimamente. Así que aquí estaríamos hablando de una blockchain que aunaría ambas tecnologías y que asimismo tiene importantes partnerships y nosotros vamos a poder invertir en ella ya que están lanzando unos nodos muy particulares. Así que si estáis interesados en conocer más información, vamos con la Into y ahora os explico todo. Y bien no os quiero aburrir con una presentación que al final se haga demasiado tediosa porque al fin y al cabo pues tampoco merece mucho la pena y si alguno de vosotros pues queréis echarle un vistazo más a fondo os voy a dejar los documentos para que podáis investigar. Pero sí que es importante conocer o por lo menos intentar comprender un poquito en qué consiste. Por un lado aquí tenemos una blockchain que va a conectar la liquidez con los Real World Assets y hay dos componentes fundamentales para esta solución. Uno de ellos sería la L2 de Lumia, de la cual pues ya os he hablado y que estaría basada en la tecnología de los ZK Rolabs y que estaría específicamente diseñada para Real World Assets y para la tecnología de PIN. Y por el otro lado tenemos Lumia Stream, que esto sería un módulo disponible para liquidez web 3 y que va a estar disponible para blockchain, DEX y CEX. Asimismo pues si queremos investigar un poquito más sobre todo esto podemos echarle un vistazo a esta presentación donde de forma muy visual nos lo van a explicar todo pasito a paso. Podemos ver lo que serían los Lumia Stream, también la Lumia L2, las características más importantes que tiene, etcétera, etcétera. También nos hace mención a los habituales problemas que se encuentran las blockchains que intentan adoptar la tecnología de los Real World Assets. Por un lado pues tenemos las barreras de entrada, también tenemos la fragmentación de la liquidez, la eficiencia o los altos costes, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las diferentes oportunidades que nos podemos encontrar. También el historial de los propios desarrolladores, como llevan trabajando en esto desde el Q3 de 2018. Por tanto pues estamos hablando de gente que lleva en el mercado muchísimo tiempo y casi mismo ha desarrollado productos para exchanges muy importantes como Binance, Kucoin o incluso Coinbase. Y aquí también nos hacen la introducción a los Cybernodes, que serían los nodos que ellos nos están vendiendo. Cuáles serían aquellas características que los diferencian de la competencia. Estos serían los problemas que habitualmente suelen tener las personas que compran este tipo de nodos. Y aquí ya podemos ver algunas de las características de estos nodos en concreto. Y podemos ver que por ejemplo el 50% del nuevo supply del token de Lumia va a estar dedicado a los Hypernodes y a las ganancias generadas por delegarlos. Además aquí también tenemos diferentes formas de generar ganancias con estos Hypernodes. Tenemos aquí también más información al respecto en diferentes diapositivas que sinceramente pues os voy a pasar un poquito rápidamente porque si no el vídeo se haría muy muy largo. Y como suele suceder en la mayor parte de estos nodos pues hay diferentes tires. Y en función de cuándo entremos nosotros esto será más o menos caro. Pero en general estamos hablando de que los precios empiezan a los 1000 dólares y se van hasta los 33.000 dólares. Por tanto pues la diferencia es muy muy grande entre los que compren primero a los que vayan comprando más adelante. Asimismo pues también cuenta con un sistema de referidos que nos da un 10% de cashback. Beneficios exclusivos con los partners, airdrops, etc. Aquí podemos ver todas las utilidades que tiene el token Lumia y cómo estaría soportado por alguno de los exchanges más tops que hay en el momento. Es decir, exchanges de tipo Tire1. Hablamos de Binance, Coinbase, KuCoin o Crypto.com. Y asimismo si nos venimos a otros partners podemos ver cómo tienen partnerships con blockchains de primer nivel. Estamos hablando de Polygon, Base, Línea, Metis, BNB Chain, SEI, etc. Protocolos como QuickSwap, que es uno de los más grandes que está disponible en Polygon. También tenemos otros exchanges centralizados como Ocase, blockchains como Near, Avalanche, Aurora. Y asimismo también tenemos fondos de inversión muy importantes como DWF Labs. Podemos ver aquí también a los Core Contributors y poco más en este sentido. Sobre Lumia L2 y también sobre los nodos más en particular, os voy a dejar este especie como de white paper, en el cual pues tenéis información más a fondo por si queréis echarle un vistazo. Ahora tenemos también información y relación con Eichen Layer y podemos ver aquí por ejemplo lo que serían los Hypernodes. Podemos ver la información, cómo nosotros podemos generar recompensas a través de ello y cómo son algo cruciales, es decir, juegan un aspecto fundamental dentro del ecosistema de Lumia. Ya que sin ellos pues no podríamos ejecutar nada, ya que forman parte de las máquinas virtuales que sirven para ejecutar todo el ecosistema. Aquí asimismo pues también tenemos una guía de cómo comprar estos nodos, ya que en el momento en el cual yo estoy grabando el vídeo todavía no se pueden comprar, ya que todavía faltan unas horas para que se abra. Pero cuando vosotros estéis viendo el vídeo seguramente que ya va a estar disponible. En este momento pues faltan apenas 23 horas para que se puedan comprar estos nodos y por tanto yo os aconsejo que si queréis echarle un vistazo, que lo hagáis rápido, que lo veáis por vosotros y realmente os merece la pena o no, ¿vale? Esto ni mucho menos, igual que en ningún vídeo de los míos es ningún tipo de consejo de inversión. Pero si realmente estáis interesados pues a lo mejor conviene que os lo compréis más bien pronto porque seguramente los primeros nodos van a volar. Asimismo también quiero que le echemos un vistazo a lo que es la cuenta de Twitter, que aquí ya nos informan del lanzamiento. Concretamente va a lanzar estos nodos con el token ORN el 18 de julio a las 2 p.m. horario Z y en este caso pues el precio como os decía va a empezar por los 1.000 dólares e irá subiendo continuamente a medida que la gente compre más y más nodos. Pero en lo que yo quería que os centrarais será básicamente que se trata de una cuenta que tiene 150.000 seguidores y como hay muchísimas cuentas importantes que le siguen. Si veis aquí por ejemplo seguidores que conoces, que la verdad es que son bastantes, vemos como hay diferentes protocolos muy importantes que siguen a esta cuenta. Y normalmente cuando eso ocurre suele ser porque se trata de un producto muy bueno y que está en boca de muchas personas que probablemente en este momento todavía sea más bien poco conocido pero de cara a futuro seguramente que vais a oír hablar de él. Podemos ver como cuentas top, como es el caso de cada una, siguen este proyecto y si siguen este proyecto le da por algo. Normalmente esta gente suele estar muy bien informada de todos los proyectos importantes que van saliendo. Otros dos detalles que me han parecido interesantes, uno de ellos sería este post de Lumia en el cual nos explican pues un poquito como sería la evolución y para qué van a hacer esto, es decir, por qué han decidido construir Lumia. Nos hablan del token Oreo que ha sido un token que ha servido para romper algunas barreras que había al principio en DeFi pero que ahora mismo mediante este lanzamiento de Lumia pues van a llevar esto mucho más allá y van a permitir que se siga evolucionando en este sentido. Como digo tenemos este post de aquí y así mismo pues también tenemos este artículo pero bueno en definitivas cuentas tampoco os quiero liar demasiado con esto. Básicamente lo que nos vienen a decir es que van a migar un token a otro, es decir, ahora mismo tenemos el token ORN, tenemos el token de Orión y lo que va a hacer es una conversión, que esta conversión va a ser automática en los diferentes exchanges en los cuales está listado este token que por ejemplo tenemos aquí a Binance, BinEx, Bitcoin, KuCoin, etc. etc. Podemos ver que está listado en un montón de exchanges y las personas que tengan ese token en un exchange centralizado no se van a tener que preocupar de nada sino que se va a hacer una conversión automática de ORN directamente a Lumia y con las nuevas funciones seguramente los holders también se van a ver beneficiados de lo que están construyendo. Por tanto y recapitulando, por un lado tenemos una blockchain super eficiente, muy moderna, un roll-up de última generación y asimismo pues también tenemos a Lumia Stream que sería por así decirlo pues el acceso a la liquidez para aquellos que quieran desarrollar prácticamente desde cualquier blockchain. Y unimos esas dos cuestiones tenemos a Lumia. Así que si vosotros estáis interesados en participar en este ecosistema en el momento en el cual estéis viendo este vídeo que sepáis que vais a tener un enlace en la descripción y vais a poder comprar directamente uno de estos nodos. Nada más, hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo más. Y así pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, uniréis a chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!